El segundo reto de esta noche es... ¡Ya, dilo! Cerdo a la vizcola con... puré rústico al ajo y tomillo. ¡Buenazo! Cerdo a la vizcola con puré rústico al ajo con tomillo. Pensé que no lo iba a recordar todo. Y si yo no recordé el título, ¿cómo harán ustedes para recordar esta receta? Perdón, ¿puedes repetir? Se acercan, por favor, para hacer el conocimiento impartido respectivo. Muy bien, chicos. Vamos a utilizar bondiola de cerdo. Este corte delicioso con una cantidad generosa de grasita. Y lo vamos a cortar en cortes de 8 por 8. Son cortes grandes, así que acá hay que tener mucho cuidado con la cocción. Ahora sí, vamos a echarle sal, un poquito de pimienta y vamos a hacer una marinada. En la marinada está todo el truco, porque acá no les vamos a dar cantidades exactas y está en ustedes decidir si le quiero poner un poco más de acidez, un poquito más de salado, si le quiero poner una pizca de dulce. Simplemente les vamos a dar los insumos y ustedes deciden las cantidades. Le vamos a poner a esta marinada, vamos a ponerle sillao, vino blanco, sal, pimienta, comino, ajipanca y aquí viene un insumo importantísimo. No me diga. Te digo. No me lo diga. ¿Qué estás pensando? No puedo creer. ¿Cuál podrá ser? Pizcola. Pizcola. Que se caracteriza por su textura y sabor delicioso que les va a ayudar a que el dulzor de esta receta quede perfecto. Van a mezclar todo muy bien y van a dejar marinando ahí este cerdito. Ahora, si ustedes quieren echarle algún otro insumo más, una pizquita de azúcar, algo, algo de su cosecha, bienvenido sea. Una vez que tenemos el cerdito marinado, que lo dejamos ahí por lo menos unos 10 minutos, vamos a llevarlo a la olla o cacerola donde vamos a trabajar este chanchito y lo vamos a sellar. Sellamos bien por todos lados con un chorrito de aceite. Sellamos. Y una vez que esté sellado el chanchito, vamos a regresar la marinada ya con el chanchito bien dorado y le vamos a agregar zanahoria en rodaja, albergitas y vamos a completar con un fondo de res que tienen en sus estaciones. Así es, ya tienen el fondo. Aquí también te hemos dado. Le vamos a dar un hervor de unos 30 a 35 minutos. Calculen ahí el tiempo que ustedes necesitan y que reduzca lo más que se pueda la salsa. Una vez que ya esté el chanchito listo y ustedes ven que queda esta salsa, si pueden, la reducen en otra cacerola para que si quieren, si ven necesario, echarle un poquito de chuño, harina o algo para espesar, lo hacen pero poquitito para que tengan una salsita pues un poquito napada, que la carnecita quede con una salsita que se adhiera. ¿Ya? Y ese sería el chanchito a la bicola. Muy bien, para el puré rústico lo que vamos a hacer es coger unas 5 papas amarillas más o menos, lavarlas bien, pelarlas, trozarlas finamente. Les sugiero que sean cortes delgados y amplios para que la cocción sea más rápida de lo normal porque los vamos a cocinar directamente en la leche que será la leche que es el mojamiento del puré. Usualmente un puré de papas, ¿cómo se hace? Se cocinan las papas por un lado y luego se mezclan con leche o crema de leche y mantequilla. En este caso, las papas se van a cocinar en la leche. ¿Por qué? Porque en esa misma leche también pondremos unos 3 o 4 dientes de ajo. Ustedes tomen decisiones ahí de qué tan potente va a ser. Para que se vayan cocinando esos ajos también junto con las papas, aromatizando la leche. Es un puré rústico de papas, al ajo y tomillo. Y también les aconsejo que pongan unas cuantas ramitas de tomillo ahí adentro para que vayan aromatizando y tengan un poquito de tomillo deshojado y picado para la decoración final o para que se vean algunos puntitos por ahí dando vueltas en el puré, que le sume a este tema de lo rústico. No estamos pidiendo un puré sedoso, fino, así que más fácil todavía. O sea, dejamos que la papa se disuelva un poquito. Así es. Cuando trabajen con el batidor, háganlo en una cacerola, en una olla, cuando trabajen con el batidor, cuando la papa esté cocida, se va a deshacer. Las mismas varillas del batidor van a deshacer la papa. Así que por eso les sugiero que trabajen con cortes pequeños de papa para ganar tiempo. El problema en esta técnica es que no puedes dejar hirviendo la leche sola. A la leche hay que observarla, ¿no? Los cocineros antiguos dicen que a un cocinero joven hay que observarlo como una olla de leche al fuego, ¿no? Entonces tendrán que estar un poco pendientes de esa preparación. Que les vaya bien. Muy bien, ahora que está todo clarísimo y antes de regresar a nuestras estaciones, es un momento muy importante y divertido que estoy seguro que ustedes están esperando. Es hora del recreo. ¡Rencreo! Sí. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Algo divertido. Algo divertido. Algo divertido. Y para el recreo voy a traer unos elementos elegantísimos que van a ver a continuación. ¡Bien! Bienvenidos entonces. ¿Así que para? Ok. Uy, están emocionadas. Están emocionadas. ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! A estas alumnas, por favor, alumnos, torcen, pónganse en medio. No, no hay nada que hacer con ellas. Hay que separar. Pónganse en medio, por favor. Perfecto. Muy bien. Entonces, alumnos, atención. Atención, alumnos. Van a enfrentarse el día de hoy al Great Chef Big Taste Town Challenge. ¡Oh, mamá! ¡Qué rico, po! ¿En qué consiste? Es bien sencillo. Debajo de cada una de estas campanas hay un alimento. Evidentemente, yo le voy a dar de probar a cada uno de ustedes y el que adivine más gana el premio. Evidentemente, cada uno va a tener diferentes alimentos para que no se soplen. ¿Ok? Ah, está fácil la cosa. Ah, ¿cuál es la indicación? Ahora, ¿cuál es el premio? Alumnos, pónganse en medio, que estas niñas están, no sé qué quieren copiar. Un alato. ¡Cuál es el? Un depa. ¿Puedes decirle un primer plano a Philip con los ojos de la venda, porque le quedan, pero así como pintados? Perfecto. Parece más personaje videojuego que nunca. ¡Ah, qué linda! Perfecto. ¿Cuál es el premio? El premio es que el que gane va a tener cinco minutos extra en la preparación. ¡Ah, wow! Es un montón. ¡Montono, no! ¡Qué chancho! Es un montón cinco minutos. Siempre pierde esas cosas. Entonces, procedemos. ¿Estás listo? ¡Listos, listos! ¡Vamos, Philip! ¡Tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡Eres chalicón! Ok, empezamos con el premio. No pueden decir nada. No, ya, nada. No soplen. ¡Uy, no! ¡Una rana muerta! ¡Qué horror! Perfecto. Procedemos entonces. Este está sencillo. Sí, ¿cómo le llama rana? Sencillo para todas las fans de Philip. Tiene que ser convencido. Cuidado con la rana. Cuidado con la rana. Y viene el primero. ¡Framuesa! ¡Framuesa! Me encanta. Tú lo como todos los días. ¡Framuesa! ¡Una framuesa! ¡Punto! Siguiente. ¡Me encanta! Perfecto. ¡Oh, qué fama! ¡Qué fama! ¡Qué fácilito! ¡Facilito! ¡Abre la boca! Ojalá no sea alérgico, por favor. ¡Se ponga al compón! Almendros. Al toque. Esto está fácil. ¡Almendras! ¡Una almendra! Perfecto. ¡Qué rapidez! Este está bravo. Está fácil, está fácil, está fácil. A ver, este lo vamos a ver. ¡Se hace grande en el agua! Mira, este tiene que... Eso, eso. Ya, a ver. No sé. Está rico, pero... No sé. ¿Polenta? ¡Polenta! ¡No es polenta! No es polenta. Pero aquí, ¿no? Siguiente. Así en la vida... ¡Qué rico! ¡Amo eso! Eran semillas de chía. De la ermitaño, de la ermitaño. Y esto de acá es ya. A ver, abre la boca, por favor, don Filipe. Listo. A ver. ¡Ah, qué rico! ¡Mmm! 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 ¡Qué... ¡Ah! Tres... ¡Dos! Yo amo eso. Yo lo amo. Me encanta. ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Se acabó! Era un pistacho. Jamás lo hubiera atinado. ¡Pistacho, sí! ¿Cómo no voy a adivinar que era pistacho? Como que es mi fruto seco favorito. ¡Uy! Solo tiene dos puntos el señor Filipe. ¡Chino! ¡Mal, mal, mal! ¡Vamos, Filipe! ¡Habla en la boca porque no se puede caer! ¡Uy, eso! Ya está. Está facilito. ¡Vamos, Chuy! Tres de cinco. ¡Vamos, Filipe Pichos! ¡Vamos, Filipe Pichos! Le quedan cinco segundos. ¡Tres! ¡Cinco, tres! ¡Dos! ¡Eso! ¡Perfecto! Entonces, ¿cuántos ha adivinado el señor Filipe? ¡Tres! ¡Tres! ¡Puede sacarse usted! ¡Muy bien, Filipe! ¡Continuamos con Vanecita Terques! ¡Tres de cinco, Filipito! No está mal, vamos. Observe la elegancia. Nunca, en primer plano, se la ha visto tan hermosa. ¡Qué guapa! ¡Vanecita Terques, como en este momento, con esa mirada de ternura! ¿Crees? Ok. Tengo que hacer por lo menos cuatro. No, tengo que hacer los cinco. Venga, suéltemelo todos. Ok. Abre la boca, por favor. Bien, 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 bien. Más, más, más. No tengas miedo. No tengas miedo. Ay, pues no te hagas. Ya te he ido. Listo. Arugula. Ya sabía qué ibas a decir. ¡Perfecto! ¡Un punto para ella! Ay, pues arugula, obvio. Si acabamos de hacer arugula, por supuesto que la he probado. Abre la boca, por favor. ¡Qué bajo ese animal nunca, nunca comé ella! ¡No hay cosas vivas en la boca, por favor, por lo menos! ¡Lleva! Ponen ahí cosas a comer, no los depilan. Están con pelo, con uñas. Yo creo que a esa ratita le he trimado su uñita, por lo menos. ¡Toma nomás! ¡Toma nomás! ¡No se ensucie! ¿Ya? ¿Qué tal? Va pensándola. Esta está fácil, ¿ah? Sí. Es bien rica. Está fácil. Esto es, esto que es... Empieza con... ¡Escúchame! ¿Cómo no me voy a acordar del nombre de esta fruta, que además es súper buena para el estómago? Y la he comido en algún momento de mi vida casi todos los días. Que tiene como fucsia por afuera con puntitas y por adentro es blanco con puntitos negros. ¡¿Cómo se llama?! ¡Pero si no se acuerda no le sirve de nada! ¡Cinco! ¡Camote, camote, camote! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Yacón, Yacón! ¡Pitajaya! ¡Eso fue una pitajaya! ¡Por la pitajaya! ¡Por la pitajaya! ¡Por la pitajaya! ¿Lista? ¡Lista! ¡Uy! ¡Ale la boca! Confíe, confíe, no es gato. ¡Amarle! ¡Amarle! ¡Uy, no veas! ¡Es tu cara! ¡Es toronja! ¡Eso! Me acuerdo que por una novela tuve que bajar de peso y todos los días comía toronjo. O sea que ese sabor lo tenía recontravisto. ¡Abra la boca! ¡Abra la boca! ¡Sí, abre la boca! ¡Abra la boca! ¡Papita del pollo! ¡Qué lindo! ¡Bajar la lengüita! ¡Bajar! Antioxidante, chicas, ¿eh? ¡Aranda! ¡No! ¡Blueberry! 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 ¡Ya, bueno! ¡Me lo dijo Aranda! ¡Lo dijo Aranda! ¡Sí, sí, dijo! ¡Cuatro de cinco! ¡Qué increíble! ¡No, tres! ¡Cuatro de tres! ¡Tres de cuatro! ¡No, no! ¡Todavía falta uno! ¡Tres de cuatro! ¡Ok! No, estaba bien así. No, yo sí no le daría. Este te puede picar un poquito. Este te puede picar un poquito. No lo pongas nervioso. No lo vayas a espupir porque lo desluces a todos. ¡Sí, sí! ¡Qué rico quesito! ¡Salud! ¿Y el vino? ¿Qué tipo es? Es... ¿Qué edad? ¡Ya, completo! ¡Dilo! ¡Eso! ¡Correcto! ¡Ya lo dijo! ¡Perfecto! Cuatro de cinco. Muchas gracias. Primer elemento. ¡Uy, qué lindo esto! Lo hubieran rasurado. Está un poquito baboso, ¿eh? Está un poquito baboso. A ver, ¿qué es? Sí, el champiñón estaba fácil. Él va a averiguar todo. ¡Champiñón! ¡Pero usted tiene palabras refinadas! ¡Para esto! Ya, listo. Vamos al segundo. ¡Ay, no! ¿Qué? Ya, va, va. ¡Agarre, pues! ¿Cuándo se le escapa a usted algo? Ya está. No, no sé. Cinco, cuatro, tres, dos, empieza con... Y termina. Ya, se acabó. Uno, cero. Vamos con el que sigue. ¿Qué es? ¡Guau! Era camu camu. Camu camu... O sea, lo he comido, pero no así creo. Así que, sí, imposible. No lo voy a adivinar nunca. Proceda, abra la boca. Una guiñadita, una guiñadita de ojo. Cinco. Esto es cuatro. Tres. Como yo siempre. Dos. Espérame un segundo. Ah, uno. Aguaymanto. Sí, el aguaymanto. Me como yo todos los días. Bueno, no todos los días, pero seguido, mi ensalada de fruta de aguaymanto, arándano y manzana verde. ¡Ey, aguaymanto! ¡Está muy bien! Vamos con el cuarto. Casi se me va el aguaymanto. Oye, bien. A ver, abro usted la boca. ¡Avioncito! Ya está. Brócoli. No, ya no se vale. Ya. ¡Correcto! Brócoli. Y vamos con el último. Ahí. Ahí también está facilazo. Vamos, amigo. Vamos, vamos, vamos. Abra bien la boca. Abra bien. Tiene que entrar todo. Tiene que entrar todo. No tenés todo. No, no, no. Demasiado, demasiado. Uy, no. ¡Ah! ¿Qué es esto? Si adivino empato, no. No, no la agarro. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué. No le puedo tener mirada y me mira así. ¿Y a qué? Cinco. ¿Le podemos dar una pizca? Cuatro. ¡No! Tres. Basta ya de ayudas. Dos. Qué maldad la tuya. Uno. Esta vez me da un pedacito. Pero, para. Pero yo estoy pensando en su... Usted tiene crecimiento. Tiene que alimentarse. ¿Listo? Tres. Hasta por el olor lo saco. Dos. Uno. ¡Tiempo! Muy bien. ¿Cuántos ha... ¿Cuántos ha perdido? Ya me dio miedo. Tres de cinco. ¿Cómo va a ser el calvo? Me va a dar calvo a cruda. Perfecto. Tres de cinco. Muy bien, Cristian. Ok. Usted es experta en estos juegos, así que yo creo que usted lo va a lograr. Vamos a ver, ¿ah? Uy, ahí está. ¿Qué? Eso sí es feo, ¿ah? Ya. No, dale un poquito. Un poquito nomás. No sé. De ahí, ahí. No está fácil, amiga. ¿Qué cosa es? Está fácil. Mantequilla de totos. ¡Muy bien, amigo! El primero, ¿ah? La mantequilla. ¡Qué es esto! Está facilito, ¿ah? No sabía en nada. Amiga, piensa. Cinco. Cuatro. Tres. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabías dónde lo sacas? Dos. ¿Qué es esto? ¿Quiere probar de nuevo? Por eso, por eso, por eso te di un montón, ¿ya ves? Esto es... ¡ZUQUINI! ¡Un calabacín! ¿Qué? Calabacín, no. Perdón. ¿Tú en qué programa crees que estás? Este es el gran chef. ZUQUINI. Las cosas con su nombre, el nombre es importante. Pero no me ha dejado decirlo. Yo voy a decir ZUQUINI. Muy tarde, pues no lo dijiste. ¡Ah! ¡No, no! No, no, no. No sé si me lo tiras. Sí, no te oyes, piraña. Ya. Ok, vamos. Ah, también. Ya, qué rico. Ok. A ver. ¿Qué decir? Primer plano, por favor. Miren esa mirada de ternura. Miren esa... Cristo, qué miedo me das. Ya, abre la boca. Abre. Ya, está poquito nomás. Unito nomás te estoy dando. Unito nomás. Ay, pero yo he comido esto hace añísimo, chicos. Así con su pepa, así medio raro. Chirimoya de totos. Ya, ok. Vamos. Ya. Ya, está bien. Está facilita. Come, come, mastigo. Facilita. Muy bien. ¿Usted lo logrará? No lo logrará. Lo sabe, lo sabe. Ya lo sé. Lo tiene. Cinco. Cuatro. Tuna. Ya, última. Ya. Ahí está. Vamos. Ojalá no sea alérgica. Esta es una nuez, así. Yo sé como una rillita. Ya sé. Se adivina empata con Vanessa y tiene que haber desempate con un elemento que no se parece en nada a eso. Contigo. No. Con Vanessa y Filipe. Yo haría... Tú acertaste que yo tres. Cinco. Cuatro. Lo tengo. Tres. Lo tengo. Dos. Pecana. No es pecana. ¡Gaddy, maravito! Es nuez. ¡Bien! No es pecana. Es nuez. Por lo tanto, la ganadora es Vanessa Terquez. ¡Bravo! Sí. Ya, ¿por qué aplaudan tan despacio? ¡Qué feo! Ya no sé si alegrarme o... Yo me caería antipática si estoy ganando cada rato, ¿eh? No les había dicho que era el hija de la nuez. Eso significa que Vanessa Terquez tiene cinco minutos más y va a empezar a cocinar antes que los demás. Ya, 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 ya. Y además tiene cinco minutos. Cuando yo dé la información importante, ella va a poder empezar y ustedes tendrán que esperar cinco minutos para unirse al trabajo respectivo. Compañeros. ¿Cómo se siente usted? ¿Algún mensaje? Para que ustedes vean que yo los quiero y que me gusta la competencia así al mismo tiempo, ya he tenido suerte con lo de los sabores, voy a hacer el súper de todos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Eso es posible? ¿Se pide eso? Yo no lo haría. Muy bien, muy bien. Voy a celebrar ahorita que no están... ¡Sí, sí, sí! ¡Gané! Pero, buena onda, pues yo creo que la competencia es mucho más chévere cuando todos competimos por igual. Así que voy a ayudarlos a todos en el súper. ¡Ayúdanos! Si lo logra... ¡Lo mismo que puedes hacer! Si lo logra... ¡Ya cálmese! Ok. Información importante para entregar dos platos de... ¿Puedes repetir, por favor, el título del... Cerdo a la bicola con... Cerdo a la bicola con... Puré rústico de... Puré rústico de... Papa con ajo y... Tomillo. ¡Romero! ¡Ay, qué pedo! Papa con ajo y... Tomillo. Tomillo. ¿Cómo vas a acordarnos, depéntate del título tan cortito? Para preparar dos porciones, ¿van a tener... ¿Cuánto tiempo quieren? 80. 80 minutos. ¿80? 80 minutos. ¿80? ¿Usted también quiere 80? 90 si quiere. No, usted lo puede hacer en 10, usted es una mujer de reto. ¡No! Bueno, ¿van a tener... ¡90! ¿70? ¿Van a tener... Bueno, para Vanessa... Vanessa va a tener... ¡80! ¡80 minutos! ¿Y usted es 65? 65, nosotros 70, Vanessa. Yo me voy a limitar a 60. Pues ya empezamos en 3, 2... ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Más motivación, por favor! Entonces, 3, 2, 1, arranque, Vanesita. ¡Hasta compre las cosas por nosotros! ¿Usted cree que va a poder comprar? Ok, parece que lo va a lograr. Ahí está bien, hasta ahí nos has ayudado, Bonita. Solita se choca, Solita se choca. Ustedes se dan cuenta que por pedirle el favor están arruinando su... Solita se choca. Están arruinando su beneficio, ¿no? ¡Qué generosidad! ¡Qué generosidad! ¡Oye, qué amable! ¡Viene, Vanessa! ¡Oye, y lo está haciendo! ¿De verdad está llenando los carritos? ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos, Vanessa! ¡No tomes el vino! ¿Saben que ahorita solo para encontrar el azúcar se va a demorar 4 minutos? ¡Vamos, el plátano! ¡El plátano! ¡No, no te olvides! Ah, en serio, está respondiendo por todos. ¡Ay, qué linda! ¡Mira! ¡Siempre quise que ganes! Usted se está dando cuenta que el Perú entero está viendo cómo usted maneja una amistad, ¿no? Soy falsa. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo es usted? Soy falsa. Es una especie como la usurpadora. Es una cosa así. No como la intrusa. Es una especie de Gabriel Hispánico. Amo y odio. Hasta así es una mujer de dualidades. Sí, un poco más. Bien, Manecita. Es una piraña, pero con corazón. Así me gusta el chato. Muy bien. No me gustan las competencias fáciles, la verdad. Vamos a competir de verdad. Si no, qué chiste. ¿Ah? Venga. Mira, yo una vez que reciba la cosa, yo me voy a demorar cinco minutos en empezar. ¿Usted cree que ahí se va a equilibrar? ¡Caballero! ¿Cómo pierde? Porque tenemos que darle, pues... Bueno, les quedan tres minutos. ¿Cómo se sienten ustedes que podrían... Dos se van y dos se quedan. Dos se van a la noche de eliminación. ¿Cuántas noches de eliminación ha tenido usted? Tres. ¿Tres? ¿Y usted? Una. ¡Una nomás! ¿Y usted? Una. ¿Una nomás? ¡Mira, queridísima! ¡Vicola! Miren qué le pueden decir. A ver, ¿qué le falta? Ah, gracias. Comilla de zanahoria. ¡Gracias, amiga! Solo gratitud. ¡Amiga! Por suerte le tocó a ella y no a Diana. Yo no sé si Lely y Stout hubieran hecho esto. ¡Ay, qué mal! Diana menos. ¡Ay, esto es qué! Diana, dicen que tú no hubieras hecho eso. No, no hubiera hecho eso. Que tú no hubieras compartido este beneficio con los demás. ¿Es cierto eso? Es cierto. Es cierto. ¿Y por qué es de la trompa como más? Pero yo no me hice con orgullo. ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien, Dios mío! ¡Muy bien! Por lo menos deberían hacer una barra, pues. ¡Vanera! ¡Va, hurra, hurra, pues! ¡Vanera! ¡Vanera! Ahí está, tus movimientos de cheerleaders son los máximos. ¿Todavía no? Por eso, eso. Por favor. ¡La flexibilidad! ¡Pronto talleres de cheerleaders de Philip Chujoy! Philip Chujoy. De encima de todos los que hacen. ¡Va a ser talleres de cheerleaders de Philip Chujoy! Le estoy cogiendo papas grandes. Le queda menos de un minuto, creo, ¿no? ¡Pásenmela! ¡30 segundos! ¡Atento! ¡Pásenmela! ¡Atento! ¡Va, la N! ¡L! ¡Va, la E! ¡E! ¡Pásenme la S! ¡S! ¡Es con doble S! ¡Pásenme el teléfono! ¡Pásenme contra S! ¡Es S! ¡Pásenme la A! ¡Va, la E, C! ¡Va, la E, C! ¡Va, la E, C! ¡Va, la E, C! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Corre como salvajes! ¡Ale, se nos toca! ¡Ale, este es mío! ¡Gracias, Vane! Ok, ya me toca cocinar, pero como que Vanessa avanzó todo por mí, para todos, para todos. Así que, gracias, Vanessa. ¡Me queremos! Ya, le faltan alberjas y zanahorias. ¿Eso es tuyo? No, ese es tuyo, ese es tuyo. Ok, gracias, gracias. ¿Te falta? No te falta nada. ¡Oh, gracias! Querido y sapiente jurado, ¿cómo ven el arranque de este reto, esta estrategia que han hecho los participantes? Bueno, es la mejor manera de hacer que una ventaja se convierta en nada, ¿no? O sea, cualquier cosa que haya ganado Vanessa Terquez ha quedado reducida a nada. A ver, si ya vino blanco, sal, pimienta, comino, ají, pan, cabicola, ajo, tomillo. Para mí es bonito ver un acto de solidaridad dentro de la academia y creo que ella sabe que ella tiene una ventaja ya en el aspecto culinario frente a sus compañeros y por eso ha decidido donar este tiempo. Un exacto de bondad, Melisita. Es simplemente que creo que me parece que todos podemos competir al igual. Y Vanessa, sin lugar a dudas, creo que ella y Philip son las personas que más se están preparando para esta competencia. Oh, wow. Sí, gracias. O sea, de verdad me estoy esforzando. Estoy cocinando en casa e incluso cuando no vengo y como que estoy preparándome y viendo un montón de videos. Pero ver videos de hacer la cosa no es hacer la cosa. La única forma de hacer la cosa es hacer la cosa. Como dice mi madre, el que estudia triunfa. Vamos a ver cómo le va. Gracias. De nada, corazón. Cuando quieras. Agradezco el gesto de Vanessa. Me parece maravilloso, pero es una ventaja que se la ganó y que se la merece. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Sí? ¿Está todo controlado? Sí. Perfecto. Sino que considero que la ventaja que nos ha dado deberíamos de retribuirla de alguna manera. O sea, usted se está tomando el tiempo para retribuir que ella pueda avanzar mientras usted no avanza. Es muy generosa de su parte. Así debe ser. No, es muy justo. Pero a los otros les importa un rábano eso. Ya no quiero más. Ya no quiero más. Y sabe qué, le voy a dar un tip para de pronto a ver si se enciende su urgencia. Porque la verdad, atención, queridos compañeros, quedan 60 minutos. Muy bien. 60 minutos. Y creo que usted procede. Hora de cocinar. Me quedan 60 minutos. Vamos. La voy a hacer linda. Me gusta esta combinación de chanchito con puré de papa. Señor Phil, ¿tiene usted todo controlado? Muy agradecido, compañeras. Genuinamente hagan que chapó toda la lista. O sea, que realmente le ahorró un montón de tiempo. Sí, sí. Yo no dudo que usted hubiera hecho lo mismo. ¿Ah? ¿Usted tiene pinta de que es así? Yo sí hubiera llevado. Es más, hubiera hecho más y me hubiera llevado algunos carritos para sortear entre todos ustedes. Ya, ahí lo voy a dejar macerar un poquito. Un poquito de sillao. ¿Usted ha encontrado alguna analogía hasta ahora en su participación en esta competencia con el mundo? Bueno, usted es de muchos mundos, pero el mundo de los videojuegos. Sí, básicamente es como un videojuego de rol que hay varios. Tienes que ir subiendo tus estadísticas. En el videojuego tienes tu fuerza, tu agilidad. En el plato, pues, tienes tanto sabor, presentación y procesos. Entonces, básicamente para mí esto es un videojuego de rol que tienes que... Tu plato tiene que tener las estadísticas bien altas de cada uno. Las estadísticas bien altas. ¿Y cuál sería hasta ahora el Big Boss, el Final Boss, el gran reto con el cual usted se está enfrentando? ¿Podría ser alguien con alguno de sus competidores? ¿Podría ser algo de usted mismo con qué? ¿Qué es lo que más está luchando por vencer? No sé. Estoy contra mí mismo en el sentido de todas las estadísticas, la que menos tengo. O sea, ya he mejorado sabor, ya he mejorado procesos. Lo que me falta es mejorar presentación. Pero ahí estoy. Me gusta. Me gusta ese proceso. Me gusta el reto. Si fuera muy fácil, pues, como que no sería divertido. Bueno, y por eso el señor Fidel Chujogui es quien sabe que nos encanta verlo trabajar. Sobre todo por su carita de concentración, que es totalmente cautivadora. Así que volveremos. Mirá, ahí está su carita. Mirá la carita de concentración. De ahí, un sticker, por favor. Un sticker y otro peluche. Otro peluche. Pronto camisas rojas. Volveremos en un rato. Gracias. Otro secreto que he aprendido de los maestros de aquí es darle unos golpecitos acá. ¿Tú crees que ha aprendido los chefs golpear las hierbas para darle más sabor? Ahora sí te veo calladita. Ay, qué malo. Caramba, que si hablo, ¿por qué hablo? Tanto has hablado y ahora te veo concentrada. Estoy nerviosa, sí. ¿Cuál es el reto más difícil al cual se está enfrentando usted en esta competencia? ¿Qué es lo que tiene que mejorar? ¿Cuál es el siguiente escalón en esta montaña, en esta escalera del éxito que debe superar? Eh, confianza. Seguridad en mí misma. Mirá, qué loco. Muchos dirían, ¿no? Pero sí, es muy segura en sí misma. Pero soy mi propia, así como que solita me latigo. ¡Chara, chara! Usted es de mi club. Gracias, amor. Gracias. Gracias, chinito. ¿A ti? ¿Le vas a meter toda la bicola o no? Todo, porque se le da el saborcito de bicola, tú sabes. Perfecto. Dígame usted, ¿cuál es el reto más grande al cual usted se está enfrentando en esta competencia? Uy. Debe haber alguno. Yo creo que todos. Es que en realidad creo que cada uno saca su potencial en diferentes momentos. Cada uno tiene una especialidad en algo, ¿sabes? De pronto te parece que este es mejor que el otro y hoy uno te sorprende. No me refiero necesariamente a un compañero, sino de pronto no sea algo contra usted misma. ¿Cuál es el gran reto? ¿Lo que más tiene que aprender? Uy, lo que ya está aprendiendo. A calmarme un poquito, porque luego se me da como que la hiperactividad. Para que vean que lavo las cosas. Malanco, sal, pimienta, familia. Ya no quiero más, ya no quiero más, sufrir. Me engañaste. ¿Dónde salpe la papa? Ok, este es el momento en el cual normalmente los participantes de los alumnos se ponen estresados. Tengo que avisar que les quedan 50 minutos. No sé si hacerlo así, crispado o calladito. ¿Lo hago crispado? ¿Sí o no? Sí, ¿estás seguro, camarógrafo? Ha chorado, ¿eres? Maligno, maligno. ¿Calmadito? ¿No? ¿Calmadito no? Está bien, bueno. Voy a tratar de no estresar a nadie. Voy a tratar de no estresar a nadie, prometo. Vamos, vamos, quiero ver esa máquina trabajando las 24 horas. ¡Faltan 50 minutos! ¡Faltan 50 minutos! ¡Es culpa! Yo no quería asustarte, pero el camarógrafo dijo, grita, grita, grita para probar si está atenta. Apúrense. El ajo, el ajo nunca tiene pierna en este tipo de comidas. Filipo, ¿ya pelaste tus papas? Sí, voy a sellar una vez la carne. ¡Qué rápido, mi amigo, el finito! Estás sellando tu cielo, Dios mío. Lo que más me preocupa de este plato es que mi chancho se vuelva a sobrecocinar. Entonces voy a tostarlo bien y voy a dejarlo así adentro todavía medio crudito, pero suficiente para que se cocine en los 30 y pico minutos de la reducción. Diana, ¿cómo vas? Ahí. ¿Por qué no vas marchando esto de una vez que se vaya cocinando la papa, que es lo que más me preocupa? Porque me... chiquitito, ¿no? Sí, un poquito más. Cuidado tus deditos, cuidado tus deditos, que si te cortas pierdes tiempo. ¿Cómo vas? Yo creo que bien, chiquitito. ¿Por qué los estás atando? Para que no estén tan... mira cómo están. No importa. Sí, los suelto. Esos que los has atado, déjalos así. Pero no te preocupes. Igual con eso es suficiente para servir dos platos. Sí, ¿no? Ya, más bien avanza con el puré de papas. Ya. De una vez. Ya está. Vamos. Muchas gracias. El puré. Me había olvidado que faltaba el puré. Felimitas por tropezones, así que espero que todo salga bien. ¿Qué tal? Quedan 40 minutos. Quedan 40 minutos. Vamos, Isabel. No se estresen, por favor. Concéntrense y logren su objetivo. ¿Dónde está mi fuego? Aquí está. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Fuego, fuego. Fuego. Filipe, ¿cómo vas? Ahí voy, me tosando, ya me llevé más o menos. Está lindo. Acuérdate siempre que, como tiene bicola, como tiene cosas dulces, se carameliza antes y va a salir crudo. Entonces, que la cocción sea en una cocción húmeda, ¿no? Eso se llama una cocción mixta. Ok. Estás haciendo concentración ahí y luego, cuando tenga mojamiento, será una cocción por expansión. Ok. Buscando ablandar la fibra muscular, ¿no? Ok. Ya, ok. Y se necesita más fuego. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Me preocupa un poco que están un poco grandes. Ah, no, ya se están, mira, ya casi están. Muy bien. Es lo primero que he hecho de exponer eso, porque siquiera que se van a seguir a demorar. Sí, sí, perfecto. Y huele buenazo. Sí, ¿no? ¡Atención! Quedan 30 segundos. ¡30 minutos! ¡30! ¡30 minutos! No pierdan, no se desesperen, no pierdan la concentración. ¡Ah! ¡Concéntrense y así lograrán el éxito! ¡Ah! ¡Mata! ¡30 minutos! ¡30 minutos! Pero si todavía no he hecho el puré, ¿cómo va a faltar 30 minutos? ¡Ay! La pelada de papa, la papa es todo un rollo. A ver, muchachos, están haciéndose sellado del cerdo en una sartén y luego en una cacerola. Luego dices sobre sartén de frente. Toda la sartén, pero no sé si me alcance o... Y luego lo pasas a una... O sea, me está aguantando, creo. Falsa alarma. Bueno, se pega un poquito, pero... Pero no es algo que moleste demasiado. Hay que siempre igual estar atento a un fuego muy bajo. No encuentro mi cuaderno, mis apuntes. Lo estoy haciendo toda la memoria. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo estoy cocinando acá. ¡Sin nada! Sin saber qué cosa estoy cocinando. ¡Mi cuaderno! Pero no... Y no tienes idea de dónde está. No. No te preocupes. Escúchame, escúchame, escúchame. Cálmate, cálmate, cálmate. Yo te ayudaré a encontrar. Búscalo, por favor. Ok, concentra. Porque acá lo que hay que vigilar es la leche, ¿te acuerdas? Se está quemando. ¡No se está quemando! Se está quemando la leche. Vamos a quitarle toda esa reacción de Mejier. Siento que ya todo el mundo acá está cocinando muy bien. O sea, siento que ya no es el que va a cocinar más rico, sino el que se equivoque menos. Así que espero ser el que se equivoque menos. Ok, el chancho a la bicola con el puré. Son dos cosas, así que tienes que estar prestando atención a las dos. Cualquiera se te puede quemar. Lo bueno es que mi chancho ya está en camino y creo que voy bien. Es una especie de estofado con el puré de papa. Me gusta hacer puré de papa, pero la primera es que lo hago así. Así que creo que voy en muy camino. Déjenme suerte. Estoy cocinando todo este tiempo sin cuaderno. No sé qué. Estoy preparando otro platillo. ¡Oigan, de verdad! ¡Manderita blanca! ¡Mi cuaderno! ¡Dianita! Estaba aquí, mi amor. ¡Ah, mira! Una ladrona esa mujer. ¡Ay, amiga! ¡Gracias! ¿De qué es eso? ¡Está loco! ¡Este no es mío! ¡Este es mi cuaderno! ¡Me robó otro cuaderno! ¡He encontrado mi cuaderno de mi temporada! ¡Este es tu cuaderno! ¡No me arranques! ¡Este es lo posible! ¡No, no puede ser! ¡Este es de alguien! Ustedes me ven acá a sudar la gota gorda y no es en broma. Me estoy haciendo de verdad. Nada, me siento orgullosa, contenta. Estoy feliz de tener días libres. ¡Sí! Y nada, vamos a darle con todo como siempre. Este plato va a ser el que va a merecer la medalla. El boleto. Para mi casa. Para irme de... ¡No! ¡Este platillo está saliendo bien! Para haber hecho esto sin ningún tipo de anotación, yo ya estoy hecho un chef, ¿ya? Me voy con ya como tagna. ¿Qué estás haciendo, gorda? ¿Por qué haces eso? Amiga, estoy rayando la papa porque creo que me queda poco tiempo para hacer puré. ¿Al puré le han puesto mantequilla? Yo sí, un poquito. ¡Ah! Con que siento trampita. Acá lo importante es que tú eres una mujer que soluciona, que resuelve. Antes, ¿no? Podrían quedar en este momento, digamos, no sé, un tiempo muy corto y tú estás solucionando. Vamos con Fer. Eso es lo importante. La felicito a usted, ¿eh? La felicito. Gracias. Estoy viendo él. Quedan 20 minutos. ¡20 minutos! Espero, alumnos, que estén llegando a su objetivo porque quedan... ¡Solo 20! ¿Te interrumpí mucho o no te quise interrumpir? No, no, no. ¿Todo bien? No, no, casi me voy a atacar el corazón. Sí, pero... ¡Vane! No, licita, ¿cómo estás? Acá, me imagino, está tu chanchito. ¿Puedo verlo? Sí, claro que sí. ¡Mmm! Huele delicioso. ¿Hay ya zanahoria ahí? Sí, ya está todo. La zanahoria, la albergita. Ya, huele delicioso, pero el chanchito le falta un montón. Sí, le faltan como 20 minutos, más o menos. ¿Ya? Ya. Quítale las albergitas y las zanahorias para que no se te revienten y estén sobrecocidas. Y se la eches al final nada más. ¿Ya? Dale el chancho más tiempo nomás. Muchísimas gracias. Yo te recomiendo que saques el chanchito. Mira, tienes dos opciones. Mira. O quitas el chanchito y quitas todas las albergitas y zanahorias y las separas para que no se te revienten y estén sobrecocidas. Y dejas solo el chancho en cocción y las echas al final o dejas eso que reduzca, no hay problema, que se reviente y le echas un poco para que tenga fresquitas. Blanqueas un poquito de zanahoria, un poquito de albergitas y le echas adicional. Huele muy rico, pero tengo miedo que te quedes sin marinada. Así que anda pensando las mismas medidas que le has echado acá de si ya hoy se balance, agrega un poquito más. ¿Ya? Simplemente cuela ahorita, cuela, ponlo en otra olla rápido y quita las verduras. Dios mío, hoy día sí me van a regañar por el desorden que traigo acá. Hola, Cristian. Me espera con la cuchara. Ya, Cristian, mismo problema que las chicas. Como a este chanchito le va a faltar todavía mucho tiempo, hay que quitar las verduras. Pon esto ahorita en otra sartén, quita las verduras para que tus verduras no estén sobrecocidas y reventadas. Ok. ¿Ya? Está rico. ¿Qué le falta? Pero está ligeramente salado. Sí. Está salado. Te recomiendo que hagas un poquito más de mezcla entre caldo, ajicito, vino, caldo, vino, ajicito, bicola. Más bicola para que te baje un poquito ese salado. Sí. Hola, Fili. Hola. Ya escuchaste todo lo que le dije al resto y estás sacando tus verduras. Muy bien. Eso y mi chancho también para que no se sobrecocine. Al final lo agrego para que chupe. Ya. No, en el caso del chancho, ojo, sí necesita. Los he cortado, los he abierto varios para ver cómo está. Y está bien. Está bien, o sea, no quiero que eso sobrecocine. Sí, el tuyo está suave. El tuyo está suave, es el único. Todos los demás chanchitos están duros. Amiga, ¿dónde es que rayas la nuez moscada con el chiquito? ¡Au! Encimita nomás, pero poquito. Gracias. Amiga, ¿dónde es que rayas la nuez moscada con el chiquito? ¡Au! Encimita nomás, pero poquito. Gracias. Otra vez. Yo tengo que coleccionar. ¡Paramédico! Ay, tampoco exagerado. ¡Paramédico! Exagerado eres. Calma, estás bien. Tranquila, respira. Respira, hijita, respira, respira. Gracias. Ahí sale, ahí sale, ahí sale. Yo te ayudo, ¿qué hay que hacer? Dale vuelta, dale vuelta. Dale, dale vueltito. Dale vuelta, dale vuelta, ya. Hay que colaborar siempre con los compañeros. Aguanta. Ellos no son mis compañeros. Yo ya terminé esta experiencia. Sí somos tus compañeros. Yo ya terminé esta experiencia hace mucho tiempo. Porque estoy aún aquí. ¿Eh? Quedan diez minutos. Diez minutos. No se dejen... ...distraer por nada y concéntrense. Gracias. ¡Ah! A ver, mi amor, necesito que yo arma más rápido. No me estás ayudando, papá. No. Casi. Bueno, sirvió el experimento. No, hasta las patas. Queridos alumnos, es momento de cantar cinco minutos. Así es, quedan cinco minutos. A terminar, a terminar, que es hora de emplatar. Está contra todo pronóstico. Parece que va a quedar mi puré. Ya. ¡Dos minutos! ¡Venga, aquí estás! Aquí. ¡Un minuto! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Sí, se puede. Ay, no, el puré. El puré ha quedado un poco aguado. Quedado el chupacera también el puré. Diez segundos y empieza la cuenta final. Diez. Nueve. Ocho. No me estoy demorando. Estoy haciendo un poquito más de tiempo. Están lentos esos segundos, señor Machuca. Está muy bien, Armandito. Sigue así. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Cámara lenta. Más rápido, señor. Ya no queremos ir a nuestras casas. Cámara lenta. Uno. Manos atrás. Manos atrás. Se finir. Caput. Epílogo. Conclusión. Dien. Se acabó. Bien, chupón. Lo entregaron todo. Aplausos para ellos, por favor, aplausos. Me parece muy bien que de manera orgánica aplaudan a los alumnos. Ok. Es momento entonces de que tomen sus platos. Un plato. Un plato. Porque el otro lo vamos a comer todos nosotros. Y me acompañen al comedor. ¿A comer? Alumnos, ha sido un examen bastante complicado para algunos. Los he visto. Los he visto remar, asustarse, fastidiarse, insistir, hacer el esfuerzo por llevar la calma. ¿Cómo debe de ser en estos exámenes? Alumnos, torce. Sí. ¿Cómo le ha ido a usted? A mí me parece que está bien. Quizás un poco líquido el juguito, pero no es algo que sería malo. Está raro. O sea, no es desagradable. Está jugoso. Pero siento que le falta un poco de reducción a ese jugo. Y esto... Ah, con razón. Esto está lleno de nuez moscada. Dios mío. Creo que no se puede probar. Es una pena, porque el puré estaba buenazo. Cristian, la nuez moscada era en el puré. Es muy fuerte, sí. Era en el puré cuando se está cocinando. No es la primera vez, me parece, que tú haces un puré con nosotros. Entonces, poner la nuez moscada de decoración es un error fuerte para un puré. Fácil y difícil trabajar con la carne, con el hombro. No. No ha sido difícil. El reducir el jugo, encontrar su punto, ahí creo que está lo difícil. No está feo, pero sí está demasiado suelto para mí. Veo que tiene bastante grasita encima, bastantes puntos de grasa. Y si es una salsa a la bicola, un chanchito a la bicola, esperaría que sea un poco más agridulce o que tiende un poquito más al dulce que al salado. Y esta es una salsa salada. No agarró la reducción correcta la salsa. Está muy rica el sabor, pero no sé por qué no agarró la reducción correcta. A mí la textura de la salsa para un estofado no me molesta, pero sí esperaba que sea una salsa dulzona por ser de bicola, ¿no? ¿Hubo algún momento muy difícil el día de hoy o todo estuvo bajo control? Lo único, como te digo, creo que en el punto de la salsa, como estaba un poco salado, tuve que mezclarlo un poco más y eso hizo que se hiciera más líquido. No está feo. No. Es confuso, creo. Pero, ¿eh? Yo vi cuando trabajabas tu puré y se veía tan bueno. Y ahorita acabas de echarle nuez moscada encima que es muy invasivo, muy potente. El puré estaba bueno, lo malograste con tanta nuez moscada encima. Gracias, ya comí. Sí, lo malogré, la malogré con eso. Es el turno de la encantadora Vanessa Terquez. Pruebe usted su plato. No me gusta mucho el emplatado, Vane. Creo que tú emplatas mucho más bonito que esto. Acá es como que cayó todo. El sabor sabe bien. Ya, que es lo principal. Sabe a... ¿Cómo está de sal? ¿Cómo está de sal su puré? ¿Tiene sal? Sí, tiene sal. Respóndeme, por favor. A mí me parece que está bien de sal. Sin sal el puré. El chancho está rico, Vane, pero no me gustó el puré ni la salsa. No tengo nada que decir, tienes toda la razón. Está verde la salsa. Parece un seco desde aquí. ¿Desabrido? No está bien. ¿Cómo ve usted la cocción del cerdo? ¿Está bien cocido? Sí. ¿Sí? ¿Le parece correcto? Así le gustó usted. Yo creo que sí. En realidad pasaba los 70 grados. Entonces pasó el límite. Sí, para que no esté seco también. Sí, exacto. En realidad le tomé la temperatura a los dos que serví y pasaba. Ah, hizo el cosito. ¿Tenía fiebre? Pasaba los 70 grados a mí, así que yo creo que lo hemos logrado. Muy buena cocción del cerdo. Se defiende solo ese chanchito. Pero creo que es el peor plato que se ha hecho en esta competencia. Debe ser por eso que me siento medio enferma. Señorita Diana. Diana, creo dentro de todo no se ve tan fea esta presentación. Me gusta, me gusta. ¿Qué dice el sabor? ¿Qué tal está la sal? Yo siento que la sal está bien. Ni muy bajita, ni muy salada. A mí, lo que pasa es que el cerdo de por sí ya tiene un sabor tan fuerte que me gusta que esté un poquito más bajo el purecimiento. Perfecto. Tiene la dulzura que esperaba de una salsa hecha a base de bicola. Hay parte del cerdito que están muy tostadas, pero estéticamente, porque en boca estoy seguro que no va a afectar. Buen trabajo. Lo he hecho con mucho cariño para ti. ¿Se le ha pasado en la cocción? ¿Estás sobrecocido? ¿De qué? ¿De chancho? Claro, la carne. ¿Estás sobrecocida o estás subcocida? Yo me la puse las más doraditas. Ahí yo le dejé un poquito de las más presentables. Ha sacado el cerdo. La salsa está agradable, pero le falta un poco de sal. No es dulce, sin embargo. El puré sabe como al abrazo de una señora de tu mamá. De verdad que está bien rico. Venga, con tu intermodo, yo le doy el sobrecito. Venga, para acá, yo lo abrazo. Por supuesto, es que lo he hecho con mucho amor para ti. Tú sabes que entre tú y yo hay una química especial. Creo que yo comí una parte con más grasa porque he sentido el chancho jugosito. Está muy rico este plato, lo comería feliz. Nos vamos con el maestro, el encantador, Philip. ¡Don Philip! Tiene una pinta agradable, tiene un brillo inusual. Un glaseado, ¿no? Es como un... Exactamente. Iba a decir chifero, pero es efectivamente porque me lleva como los matices de esas salsas agridulces chiferas. ¿Y por eso usted lo siente bien cocido o amé o todavía no? No está cocido. Lo siento cocido. Lo siente bien cocido. O sea, la papa estaba bocilla, estuvo un buen rato. El puré tiene papa cruda. No sabe mal, pero cuando lo muerdes, todo mal. Todo el resto que probé, estuve probando cada rato, estuve machacándolo y como que... Justo se encuentra ese pedacito de papa crudo. ¿Ha tenido usted algún reto en particular en la preparación de este plato? ¿Un momento difícil? ¿O fluido? Detallitos. O sea, que se me estaba raspando abajo el puré. O sea, se tostó, más no se quemó. Pero el resto... Lo logró salvar, porque a veces por ahí se quemató ya. Las albergitas sí se me sobrecocinaron un poquito. No es una salsa fea, pero siento más presencia de sillau, de sal. No me lleva una salsa dulzona como la que esperaba encontrar. La reducción me gusta. Sí, le gusta la reducción. Cree que está la salsa en su punto. Ni muy aguada, ni muy espesa. Sí, se ha reducido sin maicena, sin nada. O sea, está sin consistencia. No le apareció tan cruda la papa, pero sí desabrido, sin sazón. Y por más que me gusta tu plato bien rústico, bien casero, no es tu mejor plato, Felipe. Lo siento. A mí me gusta. Ah, pena que no le haya gustado a ellos. Está claro que hay una persona que lo ha hecho muy bien. Sí, bueno, muy bien en términos relativos, pero mejor que sus compañeros, sin duda. Bueno, a mí me ha gustado su plato. Me comería todo ese plato. Me quedó sorprendida. Pero de los otros tres, la verdad que, pucha, hoy estoy un poquito decepcionado. Yo tenía las expectativas mucho más altas. Esto es una preparación con una proteína increíble. Y los tres han fallado en alguna cosa. Y hay alguien que ha fallado en desabrido, pero no ha fallado en cocciones. No, es comible. Es comible. Es comida, finalmente. Siempre que hemos hecho este plato, ¿no? Con un chanchito a la bicola, tanto la proteína como lo que le echas a la salsa, es tan rico que han habido buenos platos. Me ha sorprendido que esta vez se hayan hecho salsas saladas, bueno, purés crudos y todo. Yo... Todos enfocados. Sí, tengo claro una persona que ha destacado dentro de todas, pero la segunda persona me voy a ir pese a un error gravísimo que cometió. Siento que tiene más sabor tanto en el puré como en el cerdo. Y me quedo con esta persona porque los otros dos platos no los podría comer. Yo más bien me voy a ir por lo que es comestible y digerible. Si me comiera ese puré, creo que definitivamente me caería mal. Esta vez, Nelly, voy a estar de acuerdo con la vida. Yo le quitaría, yo le quitaría un poquito ya, pero como el puré de abajo. Así es la vida. Muy bien, alumnos, entonces la deliberación ha terminado y es momento de ir a saber qué pasó y cuál es el destino final. ¡Vamos! Muy bien, queridos alumnos. Los he visto sudar en este último examen, así que ahora es momento de escuchar las devoluciones del jurado. Cristian, has trabajado muy desordenado, tu estación ha quedado muy sucia. No sé qué ha pasado el día de hoy. El guiso estaba bien, pero el puré era incomible por la cantidad de nuez moscada que pusiste encima. La nuez moscada solo debe aromatizar y en la preparación no va como una decoración encima. Vanessa, estamos sorprendidos porque hoy creo que has presentado uno de los peores platos. Se puede comer porque está cocido el puré, está bien cocido el cerdo, y en eso sí te felicito en la cocción de cerdo, pero no tenía sabor. Muy bajo en sabor tanto el puré como el guiso. Es algo comestible, pero no son los platos que tú presentas. Y, Ana, el puré que hiciste estaba realmente bueno. Me gustó mucho a mí, pero sacaste el cerdo y es un guiso de cerdo. Philip, la cocción de la carne bien, el sabor bien, no es lo mejor que has hecho, pero en el puré había papas crudas. Habían tropezones todavía de papas crudas y le faltaba sazón, además. No ha sido tu mejor plato. Muy bien. Luego de estas palabras alegres, motivadoras, del jurado, es el momento protocolar porque tenemos un participante que tiene una medalla, entonces tenemos que preguntarle, señor Torsen. Armandito, pero antes que sigas con este protocolo, quiero demorar un poquito esas palabras para agradecerte por la gran animación que ha tenido este día, por la gran convocción, como siempre, es un truco tenerte acá. De verdad. Hoy día quería tomarme 10 segundos que les voy a robar porque hace un año exactamente yo estaba preparando zancochado en esa cocina. O sea, para mí es una celebración personal porque es un año de que ingresé a esta experiencia y conocerlo fue una cosa maravillosa y conocer a este público maravilloso, a todo el equipo, a mis amigos, a los amigos que hice, y por eso yo siempre converso con los participantes cuando hay un espacio. Uy, ¿qué pasó? Me dio las emociones. Uy, ya. Perdón. No, no, no. No lloren. No lloren. No lloren. Es una experiencia maravillosa y mi vida es otra ahora. Gracias a Dios. Y solamente tengo palabras de agradecimiento para el público que todavía me deja todavía notas en cómo hacer un tallarín rojo un año después y creo que eso me va a acompañar toda la vida y lo llevaré como una medalla haber estado aquí. Y los quiero muchísimo a todos. Es un programa maravilloso y es un público maravilloso. Sáquenle el jugo hasta el último día. Hasta el último día. Porque los platos pueden olvidarse, pero esta experiencia personal que los va a dejar ser mejores personas y con más amigos, eso no se va a olvidar en su vida. Y dicho esto, gracias, por favor. ¡Abrazo, Bruno! ¡Abrazo, Bruno! ¡Abrazo, Bruno! ¡Ya! ¡Me llevo su esto! ¡Permisto! ¡Ya no me pellizco! Toma, 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 toma. Tu programa, tu programa. ¡Ya, por favor, seriedad! ¡Sabio! Ya. Bueno, como decía, el momento protocolar, el momento protocolar, la medalla le permitiría a usted salvarse si es que a usted lo mandan a la noche, este, terrible noche de reprobados. ¿Es así? De desaprobados. Pero usted tiene que decir ahora, antes de saberlo, si lo va a usar o no lo va a usar. No queremos que le pase lo que le pasó al maestro Chujoy. Por favor. ¿Va a usarlo usted, señor Thor-Zen? Tenía muchas ganas de usarlo, pero después del gesto que tuvo Vanessa de esperar, de ayudarnos a todos, creo que sería un abuso usar mi medalla. Es usted un caballero, casi un dios nórdico, Thor-Zen. Dicho eso, el primer desaprobado de la noche lo dirá el jurado Javier Macías. Pasa a noche de desaprobados. Cristian Thor-Zen. Señor Cristian Thor-Zen, entonces, alumno, usted pasa a noche de desaprobados, pero usted es un luchador nato, todos lo sabemos, así que le sacará el jugo a esa noche y aprenderá muchísimo, porque todavía la lucha se mantiene. Vamos, Cristian. No. ¿Por qué no usé la pedalla? Es momento de saber, a través del jurado Rossinelli, quién está aprobado y pasa al siguiente ciclo. Pasa al siguiente ciclo. Diana. ¡Bien! Celebra con la alegría que la caracteriza. Perfecto, alumna. Diana, usted y sus pestañas de titanio pasan entonces al siguiente ciclo. Me gané algo dorado. No. Pero sigues en competencia. Apúrate, muchacha. El de ella. Los comerciales. Ey, 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 ey. ¿Aprobé? Me voy al siguiente ciclo. Es momento, entonces, el jurado Bocchio nos va a decir la siguiente persona desaprobada y el nombre que no mencione será él o la persona, el participante aprobado. Así que, vamos para adelante. ¿Desaprueba esta noche? ¿Desaprueba esta noche? Filip Chujoy. Querido Filip, pasa la noche desaprobado. Vamos, amigo. Y Vanessa Terquez con el rostro de incredulidad. ¡Pasa usted al siguiente ciclo! Aprobado, desaprobada. Estoy contento. Voy a seguir practicando. Así que, vamos por más. Y eso ha sido todo, queridos amigos, por el día de hoy. Los quiero muchísimo. Gracias por darme un año maravilloso. Los espero en el teatro, vean mis redes sociales y, nada, nos quedemos con Pitujas y Lucas. ¡Chao, mamá! ¡Mamá! Todavía vengo a visitar a veces. ¡Chao!